Bajamos directamente hacia San Martín porque el sábado por la noche, pasando las 22 horas concretamente, más de 20 inadaptados se enfrentaron y rompieron todo lo que tenían a su paso. Lo lamentable es que lo hicieron dentro de la terminal de San Martín. Así luce el ala oeste de la terminal, ustedes están observando, total normalidad por el momento en este sector. Porque claro, tiene mucha concurrencia todas las mañanas la terminal. El problema está en el ala este, el ala que han destrozado, porque las piedras tienen una magnitud, y enseguida te las voy a mostrar, tremendas. Han dejado todo destrozado, todo lo que tenían a su paso, y lastimaron lamentablemente a dos preventores. Vamos a hablar de este tema con Mauricio Petri, que es el secretario de gobierno de San Martín. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Sin duda es lamentable lo que ha ocurrido. La verdad que sí, no estamos acostumbrados a este tipo de hechos. Y bueno, a la vista están los destrozos que han ocasionado estos vándalos, ¿no? Y desde el municipio lo que queremos es que los mismos se identifiquen. Primero, que se determine la existencia de delito. En caso de existir delito, que se identifiquen los responsables y finalmente se han sancionado. Hasta el momento hay detenidos, porque se hablaba de cuatro personas, pero ¿cuál es el dato que manejan ustedes? Pasa que hay que distinguir. Ocurrieron dos hechos. Entonces, aparentemente había habido un enfrentamiento entre dos bandas, que fue anterior justamente a los destrozos de la terminal. Ahí actuó la policía en tiempo y forma y aprendió a cuatro supuestos participantes de leche, individuos, como vos decís. Luego ocurrió esto y la respuesta de la policía fue tardía, porque tardaron más de 30 minutos en llegar al lugar. Y esto obviamente ocasionó que los destrozos fueran mayores, ¿no? Lo que vemos es que han roto todo lo que tenían a su paso, porque claro, se largaron con todo. Vemos maderas en el suelo, escombros, pedazos de ladrillos rompieron las ventanas. Una terminal que ha sido refaccionada hace muy poco. El 30 de diciembre fue refaccionada y de hecho, como consecuencia de este grave suceso, no solo tenemos los daños que se pueden apreciar, sino dos preventores que tuvieron heridas leves justamente para preservar a una mujer que quedó en el medio con su bebé. Yo quería preguntar, Mauricio, ¿cómo se encuentran estos dos preventores al día de hoy? Las heridas eran menores, uno tenía un golpe en el abdomen y el otro en el hombro. Yo estuve con ellos el día sábado y me dijeron que no, que estaban bien. Pero bueno, hay que ver cómo evolucionan, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir después de esto que ha ocurrido? Digo, con estas personas se va a tratar de seguir buscando e identificar con cámaras que quizás hayan podido tomar estas imágenes. También están los videos, además hay videos de la gente que estaba en la terminal, es un horario muy concurrido. Y bueno, la idea es que se identifiquen estas personas y que el accionar judicial logre sancionar a los responsables de este delito. Ah, no, te escucha Mauricio por si querés preguntarle algo al secretario de Gobierno de San Martín. Mauricio, antes que nada agradecemos la presencia en el móvil, es muy gentil. Querría que nos contara cuál es el funcionamiento de la terminal, porque los que conocemos la zona sabemos que está casi en pleno centro de San Martín. Llama la atención la demora y la no presencia de una custodia policial en ese sector. Si usted nos puede contar mayores detalles. Mirá, aparentemente siempre hay algún policía. El problema fue que cuando ocurrió este hecho, que las consecuencias estamos mostrando ahora, la policía tardó más de 30 minutos en llegar y la seccional 2 está cerca de 8 cuadras de la terminal. O sea, esto es inexplicable. Yo creo que si la concurrencia policial hubiera sido más oportuna, los daños para lamentar hubieran sido menores. Entonces, agradezcamos que en el momento estaban justamente personal policial de preventores municipales que justamente trató con lo que pudo de contener justamente a las bandas que estaban actuando en la terminal. Y en la búsqueda de que esto no tenga otro capítulo similar, ¿han charlado algo con los encargados de la policía de la zona? Es decir, ¿por qué media hora cuando la comisaría está a 8 cuadras? Y es un tema para hablar, lo que sí le hemos pedido al ministerio justamente que, teniendo en cuenta que en la terminal transitan cerca de 15.000 personas diarias, pongan un mayor esfuerzo en el control. Acá no solo se comprometen bienes, sino la vida y la integridad de las personas. O sea que necesitamos un mayor esfuerzo policial en el control. Y más teniendo en cuenta este tipo de sucesos que son impensados. Me comentaban ayer que también habían sufrido un acto de robo, puede ser en uno de los galpones municipales. ¿Pasó algo de eso también este fin de semana? También pasó algo de eso. Justamente en depósitos municipales hubo un robo, saltó la alarma. Y bueno, hoy también se va a hacer la denuncia pertinente. ¿Y qué fue lo que les robaron? Mira, la verdad que no estoy interiorizado concretamente de los objetos perdidos. Sí del hecho. Del hecho, pues yo estaba abocado directamente justamente a los daños de la terminal. Lo último que le pregunto, Petri. Usted recién hablaba de los gastos que seguramente va a ocasionar. ¿Esto corre todo por cuenta del municipio? ¿O cómo es la situación de la terminal de Omnibus? Y la terminal de Omnibus y la refacción de la terminal ha sido costeada con fondos municipales. Y el arreglo también va a ser con fondos municipales. Así que la verdad que no son fondos municipales. Lo triste es que son fondos de los vecinos que nosotros invertimos justamente en prestar un mejor servicio. Y bueno, estos fondos que estaban probablemente destinados a otra cosa van a tener que ser utilizados para reconstruir lo que ya estaba construido. Claro. No me quedó claro al principio si nos dijo que habían identificado a algunos de los agresores. Porque incluso en los videos que tenemos nosotros se les ve en parte la cara a los que ingresan con una actitud demasiado violenta arrojando piedras allí dentro de la terminal. La verdad es que los vándalos que intervinieron en el hecho que justamente trajo estas consecuencias no están identificados más allá de los videos. Y yo estuve cerca de tres horas en la terminal y tampoco se presentó la justicia en ese momento. Creo que ayer el fiscal tuvo comunicación con el intendente, pero no me consta. Con lo cual esperamos de la justicia, teniendo en cuenta el material probatorio que tiene, que los identifique rápidamente para justamente que caiga sobre ellos todo el peso de la justicia. Claro. ¿Sienten que no están actuando de forma rápida como a ustedes les gustaría? No sé si no están actuando. Esto lo veremos en el correr de los días. Lo que sí te digo es que en el momento del hecho no hubo presencia de la justicia en el lugar. Sí hubo presencia judicial, que como te dije, fue tardía porque llegó cuando ya habían acontecido los hechos, pero presencia judicial en el lugar, en el momento del hecho, ni dos o tres horas posteriores tampoco hubo, ¿no? Claro. Bueno, Petri, y hoy por hoy, aquel esteño, porque esta terminal es el epicentro del este, pasamos todos por la terminal de San Martín, los que venimos desde la zona este, de algún punto de la zona este, es ahí. Usted hablaba de 15 o 20 mil ciudadanos que todos los días pasan por esa terminal. Hoy el funcionamiento, ¿cuál es? Y bueno, está inhabilitada la zona que ha sufrido daños y el ala oeste, que podríamos decir, está funcionando normalmente. Bien. Pablo, te dejamos el cierre a vos, lamentando, por supuesto, las imágenes y este brutal episodio que se ha dado durante este fin de semana. Perfecto, Tano. Hasta allí la palabra, entonces, de Mauricio, sí, con quien hablábamos, Mauricio Petri, que es el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Martín. Mira, te voy a mostrar brevemente el ala, cómo ha quedado. El ala oeste está funcionando, pero para que ustedes observen los daños que han ocasionado, no son solamente internos, sino que nos decían, arriba también han tenido problemas, pero las personas ahora están esperando a los colectivos, incluso los ómnibus de larga distancia, del lado oeste, donde habitualmente se toma el ómnibus del lado oeste. Mira, porque directamente está inhabilitada. El ala que rompieron está inhabilitada también por los trabajos que están realizando en esta mañana también personal aquí de la terminal. Totalmente inhabilitada estas dársenas para que justamente los pasajeros puedan subir en el lugar. Sí, el ala este inhabilitada en su totalidad en la terminal de ómnibus, donde estamos entonces, terminal de San Martín, con estos destrozos lamentables entonces para el departamento. Tano.